Por acompañarnos acá en esta cumbre latinoamericana y del Caribe, por la inteligencia artificial. La tecnología con propósito es la que transforma y por supuesto la que cierra brechas. Y eso es lo que se hace aquí en Colombia con potencia digital. Recordemos a todos los presentes y a quienes nos siguen a través del canal Telecaribe y a través de la página web del ministerio, les recordamos el hashtag con el que queremos conversar con ustedes a través de las redes sociales. Cumbre Colombia, numeral Cumbre Colombia. Bien, y retomamos porque antes de iniciar con las mesas redondas temáticas, tenemos espacio para unas cortas intervenciones, por supuesto de expertos, especialistas, intervenciones internacionales y multilaterales para saber qué está pasando en otras regiones del mundo a través de la inteligencia artificial. Entonces, para tener un mayor contexto de lo que viene haciendo, por ejemplo, Estados Unidos frente a la IA, damos paso a Justin Reynolds. Él es director de políticas tecnológicas, tecnologías críticas y emergentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien nos presentará una perspectiva de este país sobre la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible. Doctor Reynolds, lo escuchamos. Gracias. Aplausos. 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 Buenos días. I'm Justin Reynolds. I'm the director of technology policy at the U.S. Department of State. Y he vuelto al gobierno después de varios años en la industria de la tecnología para construir un equipo en el U.S. Departamento de Estado para el Secretario de Estado Tony Blinken, enfocada en tecnologías y emergentes. Mis equipos están enfocados en tres áreas de tecnologías que creemos que tienen un impacto tremendo en todas nuestras vidas en los próximos años. Y eso es la inteligencia artificial, la ciencia cuántica y biotecnología. Hoy voy a hablar acerca del abordaje de Estados Unidos sobre la inteligencia artificial y cómo estamos trabajando con socios internacionales. Y aún más importante, cómo esperamos utilizar la inteligencia artificial para alcanzar de forma más eficiente los objetivos de desarrollo sostenible. Me gusta estar acá con Colombia. Gracias, ministros, por darnos la bienvenida. Es el momento perfecto, el lugar perfecto para tener esta conversación. También quiero agradecerle a Colombia por su liderazgo en inteligencia artificial y trabajando con la resolución de las Naciones Unidas para aprovechar las oportunidades para tener un sistema de inteligencia artificial ético y sostenible. Hay muchos representantes hoy acá de toda la región que no solamente también apoyaron esta resolución, pero que también fueron críticos para negociar ese texto final que refleje los valores y que muestre que podemos aprovechar los beneficios de la IA para alcanzar a todas las personas que sean posibles y resolver todos los problemas que sean posibles. Quiero agradecerles a todos por su co-liderazgo en este esfuerzo. Espero estar aquí estos dos días aprendiendo de ustedes acerca de cómo podemos trabajar conjuntamente para garantizar que podemos utilizar esta tecnología para resolver los desafíos más importantes lo antes posible y mantener también nuestros datos e información seguros, como mencionaron los ministros. Nuestras conversaciones hoy son solo el comienzos. Estas son conversaciones que están pasando en todo el mundo. Y de aquí en adelante voy a Lima, Perú, en donde tenemos otro evento de IA acerca del uso responsable con la universidad. En Chile, lo mismo en Lagos, en Nigeria y en Oman, Jordania y en noviembre Estados Unidos también va a organizar la red de seguridad de IA. Este evento lo anunció nuestro secretario de Comercio y este va a reunir a 150 expertos técnicos para poder desarrollar los estándares que esperamos que sean rigurosos que sean rigurosos técnicamente y que nos permitan desarrollar todas las regulaciones de IA de forma sistemática que puedan ser aplicadas fácilmente. El Instituto de Seguridad de IA, que reciente no es un cuerpo regulatorio, se creó bajo el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para que nuestros científicos y expertos puedan desarrollar los estándares necesarios como parte del Departamento de Comercio. Con esto, entonces, espero tener su apoyo para identificar los expertos que nos puedan ayudar en este esfuerzo para crear unos estándares conjuntos de IA. En términos del esfuerzo de Estados Unidos, estamos comprometidos para beneficiar a todas las personas, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y apoyar el acceso igual y oportunidades. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva que empezó con este esfuerzo, aprovechando iniciativas anteriores como el marco de seguridad, los derechos y los compromisos voluntarios para las empresas que hacen IA. IA se desarrolló después de hacer muchas consultas en todos los niveles de gobierno y con la sociedad civil en comunidades más grandes de IA, incluyendo a los líderes de derechos humanos y los líderes internacionales. Tiene tres componentes para nuestra estrategia doméstica. El primero es que desarrolla un marco y principios para apoyar a los trabajadores y también empoderar a las agencias reguladoras para que utilicen sus propias autoridades para lidiar con los riesgos y oportunidades de la IA en sus mandatos. No estamos creando un nuevo cuerpo regulatorio de IA en el gobierno, pero estamos buscando como un departamento de transporte para usar sus poderes para regular la IA en sus sectores. Segundo, donde hay áreas que aún tienen preguntas abiertas y en IA hay muchas, como el contenido y la autenticidad de los contenidos generados por IA. El presidente le ha dicho a las agencias que soliciten información del sector privado, la sociedad civil y socios internacionales para informar mejor nuestra política y trabajar con los stakeholders para desarrollar nuevas directrices y estándares. Y el tercero, catalizar acciones en el gobierno federal para atraer el talento y mejorar nuestros gobiernos y el desarrollo para el uso de la IA y entregar mejores servicios a nuestra gente. Los gobiernos siguen desarrollando y los podemos conectar con nuestros expertos técnicos para que podamos aprender de ustedes y compartir nuestra experiencia. Esto está sucediendo de una manera muy rápida. En la área internacional tenemos también la promesa de la inteligencia artificial. IA va a impactar a las sociedades en todo el mundo, las economías, los sistemas de salud y aún más estamos comprometidos para usar IA para apoyar el crecimiento económico con los socios en todo el mundo, incluyendo también las ODS. Queremos aprovechar los beneficios y lidiar con los riesgos de IA, como el vicepresidente Harris dijo en su discurso en el Reino Unido. Creemos que nuestra tecnología con impacto global merece acción global igualmente. Esto es un tema social que no se limita solo a los gobiernos. Por eso es que me gusta tanto que Colombia haya invitado también a la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos también el día de hoy. El secretario Blinken al comienzo de este año lanzó algo que se llama la estrategia política de ciberespacio IA y habló de la solidaridad digital. Esto es un medio para avanzar un ecosistema global seguro que proteja la seguridad en línea y combata el cibercrimen. Esta solidaridad digital es la base para una IA confiable en la cumbre del Reino Unido. Se lanzó esta red que mencioné anteriormente. Estas organizaciones y su colaboración son críticos para desarrollar las métricas, evaluaciones, directrices y otras herramientas que van a ser necesarias para permitir una gobernanza responsable sobre la IA colaboración. En IA y gobernanza es clave para compartir esta meta de desarrollar una IA segura. Esta es una prioridad principal para los Estados Unidos. Algunos de los asuntos que estamos tratando de resolver incluyen una nueva iniciativa para avanzar contenido transparente y reforzar la integridad de la información. Creamos un grupo para trabajar con la autenticación del contenido y hacer los esfuerzos para tener un contenido digital confiable y detectar también contenido manipulado con IA para compartir estas mejores prácticas con el sector privado y los socios internacionales. Podemos juntos desarrollar nuevas directrices estándares para reforzar esta transparencia de la información y reducir los riesgos del contenido producido con IA. Estados Unidos sigue trabajando con los foros internacionales, incluyendo el G7, la OCDE y otros grupos para desarrollar un abordaje de gobernanza para un uso responsable y confiable del IA. Estados Unidos también reconoce que el trabajo sobre la IA también pasa en todo el sistema de las Naciones Unidas. También soportamos los mecanismos de las Naciones Unidas para avanzar en discusiones sobre IA en las metas de desarrollo sostenible. Y finalmente vemos también el trabajo de Europa como un trabajo importante para tener un estándar compartido del uso de la IA que sea también consistente con el uso de la IA. Queremos entender su perspectiva en todas estas industrias internacionales para entender qué es lo que ustedes están priorizando y cómo podemos trabajar conjuntamente para avanzar sobre nuestras metas compartidas. Y ahora sobre el desarrollo sostenible, Estados Unidos quiere aprovechar el potencial de IA para el desarrollo sostenible, utilizando IA para resolver los desafíos más grandes. Eso es clave para nuestra política local y en asociación con otros países como ustedes. El secretario Blinken también articuló nuestro compromiso en un evento hace un año acerca de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y en Estados Unidos queremos aprovechar este momento de tal manera que se respeten los valores democráticos y los derechos humanos. Ya mencioné que nosotros podemos también hacer un consenso global en la importancia de aprovechar una IA segura y sostenible para el desarrollo sostenible en la resolución de la Asamblea General con 123 firmantes. Y esto es un gran logro. Quiero agradecerles a todos acá y los países que trabajaron con nosotros para que esto fuera posible. No hubiese sido posible sin su co-liderazgo y sus esfuerzos para que podamos trabajar todos y tener un acuerdo sobre este gran reto. Queremos garantizar que nosotros logramos cumplir con esta promesa y que seamos exitosos para entregar la capacidad del IA y tengamos talento y desarrollo en todo el mundo. Estados Unidos y las empresas en Estados Unidos invierten mucho en IA para cerrar estas brechas digitales trabajando con socios locales para desarrollar soluciones de IA. Las instituciones educativas en Estados Unidos siguen educando a las personas para IA con universidades locales para programas de intercambio. Y esto es un área en donde tenemos que seguir encontrando más maneras de colaborar porque la demanda del talento de IA sigue creciendo. Seguimos invirtiendo en startups por fuera de Estados Unidos, ayudando a las empresas locales a escalar y competir en los mercados globales. Y en los sistemas abiertos se reconocen también como los mejores y sistemas más confiables en todo el mundo y se utilizan por los emprendedores acá en Colombia y en toda la región para desarrollar soluciones de IA que puedan innovar y cumplir con las necesidades locales. Estados Unidos se trabajan con el centro Geotech para hacer el programa que va a aprovechar o que va a reunir a los académicos y sector privado en webinares mensuales para desarrollar mejores capacidades globales. Y finalmente el Departamento de Estado trabaja en otros dos proyectos que uno es la guía global que vamos a presentar más adelante en este programa. Y agradecemos a nuestros colegas de la región que nos han dado el feedback necesario para que este manual incluya todos los comentarios. También tenemos una agenda de investigación global que complementa este manual para hacer una investigación responsable sobre IA. Conjuntamente esta agenda de investigación y este manual ilustran cómo los Estados Unidos trabajan con los socios en todo el mundo para desarrollar un futuro más incluyente. IA basado en valores compartidos que se implementen en todo el ciclo de vida, incluyendo comercialización, uso final. Quiero agradecer nuevamente a los anfitriones y a todos ustedes por ayudar a trabajar hacia nuestro futuro. Quiero aprender de todos ustedes en estos días y conformar las sociedades para poder afrontar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que trae IA. Muchas gracias. Muchas gracias.